Sí, sabemos de las características de equidad, de lo bien dirigido que está, de la propuesta que hace torneo a torneo, la capacidad que ellos tienen de jugar en diferentes estructuras y de cambiar de acuerdo a los rivales. Lo hemos analizado muy bien, en el poco tiempo que hemos tenido, ya hoy empezamos en el diseño de tareas que nos lleven a poder establecer algunas ventajas en el juego y usted lo ha dicho, que de acuerdo a eso que nosotros entrenemos, de acuerdo a las interacciones que podamos tener en campo, tener a nuestros jugadores lo más frescos posible, lo más claros posible, física y cognitivamente, para poder fluir, como usted lo ha dicho. Entonces, consideramos que es en este aspecto que estratégicamente podemos plantear el partido, estar atentos a cada detalle e indudablemente que estamos pensando en la actualidad de Atlético Nacional, no pensamos en torneos anteriores, en el pasado, estamos enfocados ahora en lo que es este presente y en lo importante que es este partido para nosotros en la Liga.